¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Chicos Friends. Tenemos la presencia de alguien que admiro mucho, una gran comediante, la señora Bettina Salazar, mejor conocida como Olga Zana. ¡Ay! Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ti, mi niño, que en verdad, qué honor, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Y más viendo esos ojos que tienes. Ojos verdes, verdes divinos. Muchas gracias. No, hombre, mi niño. Olga Zana es, obviamente, chiste. Exacto. Ok. Olga Zana, Pérez Sosa. Ok. Olga Zana, Pérez Sosa. De Azcárraga. No, no es cierto. Ojalá, ojalá un día. Ojalá algún día sí. Es Olga Zana, es un chiste, obviamente, Pérez Sosa. Este, es el nombre de este personaje. Y Bettina Salazar, ¿dónde nace? Bettina Salazar nace en la ciudad de Veracruz. Es jarocha, jarocha de peinas, cuño. Este, de Veracruz. Vivió allá hasta los 17 años. Y luego ya sí fue a la Ciudad de México, mi niño. Ok. Es mi patrona. Bettina. Bettina es mi patrona. Sí. ¿Quieres platicar con Bettina o con Olga Zana? Mira nomás los pelos que traigo. Hola, chamacos. Aquí está Bettina Salazar. Que no hay mucha diferencia entre la Olga Zana y yo, porque todo me copia. Ok. Veracruz, ¿qué día? ¿Se puede saber que nace? Sí, claro que sí. Mira, yo nací un 14 de febrero, Sergio. Pero como fui pecado, ahora les llaman bendiciones, ¿no? Ya sale la niña de 14 años embarazada. Ay, qué bueno, una bendición. Bueno, este, hace muchos años, cuando mi mamá quedó embarazada, no era una bendición. Era un, era un pecado. Era un pecado. Entonces, yo nací un 14 de febrero, pero mis abuelos me registran 15 de febrero porque decían que era una burla que yo hubiera nacido ese día. El día del amor. El día del amor. Pero él fue mi abuelita, el hijo valiente, regalo te dieron, ¿no? A mi mamá. Mi mamá tenía 18 años. Ok. Y este, y pues sí, nací un 14 de febrero. ¿D? ¿Se puede saber el año? ¿1900? 69. 69. O sea, tenemos 51. Exactamente. Ok. Así es. Que sé que me veo más traqueteada, mi rey, pero pues esta vida no ha sido para menos. Ok. Ajá. Mamá soltera. No, me casé, me casé con un poblano. No, no, no. Ah, mi mamá. Tu mamá, de la del pecado. La del pecado. Fue mamá soltera. Sí, pero no era, no era nalgahuanga, ¿eh? Ya llevaba dos años de novia con mi papá, Sara Eugenia. Ajá. Y pues yo creo que le dijo, oye, pues ya, ¿no? Pues presta. Presta el tesoro. Presta el tesorito. Antes de que otros piratos se lo acaben. Y pues aflojó mi jefe y quedó embarazada y pues se fue mi papá. Y ya luego mi mamá se casó con una persona de la Ciudad de México. Tuve dos hermanos. Este, tengo dos hermanos. Uno ya falleció, pero sigue siendo mi hermano. Ajá. Y este, y yo me quedo en Veracruz hasta los 17 con mis abuelos. ¿No con tu mamá? No, mi mamá se casa cuando yo tenía cinco. Y no me quise yo venir con ella. Me quedo en Veracruz y ahí mi abuelita se encarga de decirme, no es tu mamá, es tu hermana. Y me hace el Coco Watch, Sergio. Es tu hermana y es tu hermana. Entonces llega mi mamá a verme y yo en lugar de mamá, Sarita, yo, hola, Saris. Y ella, no, no soy Saris, soy tu mamá, Sarita. No, tú eres mi hermana y eres mi hermana. Y de ahí nadie me sacó, mi querido Sergio. Hasta la fecha le digo, Saris. Pues ya no pude decirle esto. Ya no, como que no te nacía. Ya no pude decirle mamá. ¿Por qué? Entonces mi abuelita fallece cuando yo tenía 17 años de cáncer. ¿Qué fue tu mamá? Que fue mi mamá. ¿Y de esa mamá a tu abuela? Ajá. ¿Cómo se llamaba tu abuela? María. Mamá María, sin algo, mamá María. Y mi papá Luis, mis abuelos. Él muere al otro año y ya, pues me vengo a vivir con mi mamá. Yo siempre veía a mi mamá, ella siempre iba a verme y todo, ¿no? ¿Cómo fue la infancia en este medio conflicto de es mi mamá y no es mi mamá y mis papás son mis abuelos? Así es. ¿Cómo fue en esa infancia? Fue muy bonita. He tenido la mejor infancia de toda mi vida, pero sí conflictuada. Porque pues mi abuelita me decía, yo soy tu mamá. Llegaba mi mamá a verme y me decía, no es cierto, yo soy tu mamá. Ellas peleaban, lloraban. Y yo en medio, sin saber, Sergio, qué hacer. Entonces me acuerdo muy bien que cuando iba a hacer mi primera comunión, dije, la quiero hacer en grupo. Y me dijo mi abuelita, ¿por qué? Y yo, para ir con todos mis compañeros. No, Sergio. Era porque yo, fíjate, chiquita, me ponía a pensar, ¿quién va a entrar como mi mamá? Va a haber problemas. Entonces, desde ahí empezaba yo a tener que andar viendo cómo arreglar las cosas, pues para no ofender a una, no ofender a la otra. Hasta como a los 13 años, tuve ya razón de que sí era mi mamá y cómo habían sido las cosas. Porque antes, pues, Sergio, ¿cómo? ¿Cómo podía yo entender eso? O sea, nunca supiste por qué mamá María no quiso que Sara te reconociera como hija o tú. No, 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 porque tendría que reconocer que era yo una, pues, pues, bastardita. Ya. Como se decía en esa época. Entonces, para ella eso era muy fuerte. ¿Y te trató como mamá o te trató como abuela? Realmente, no, no, no. Y ella a todo el mundo le decía, es mi hija, es mi hija, a todo. Y, pues, todo el mundo sabía que yo no era su hija. Pero, pues, ella sentía tranquilidad, pensaba que tapaba el sol con un dedo. Siempre me protegió mucho porque pensaba que la gente me veía mal por no tener papá, por no tener apellido. Ellos me dieron su apellido. Mis abuelos se esperaron tres años de que cumpliera yo tres años para ver si mi papá reaccionaba. Nunca reaccionó hasta la fecha. Él mantiene a Susana a distancia conmigo desde que nací. Felicidades. Hasta la fecha. Y a mi abuela le dolía mucho eso. Mi mamá no. Mi mamá decía, soy su mamá y no tiene papá. ¿Y qué? ¿No? Mi abuelita no. Para ella era una mujer sumamente católica. Una cosa tremenda, así, de creyente. Y para ella era un golpe muy fuerte. Tener una nieta sin papá y sin apellido. ¿Y Sara qué te...? ¿Hoy vive Sara todavía? Mi mamá, sí. ¿Qué te dice cómo vivió ella con respecto a ese...? Porque que te quiten a una mamá. Sí. A una hija. Y sobre todo tus papás. Sí. A ver, Sara, un dolor bien cabrón. ¿Qué te platicas, Sara? Mi mamá le dolió mucho. Yo veía cómo discutían, cómo lloraba mi abuelita. Le decía, yo tengo cáncer, ya me voy a morir, déjamela. Y mi mamá, es que es mi hija, me la tengo que llevar. No, déjamela. Mi mamá sufrió mucho, este, Sergio. Mucho. Porque desde que supieron que estaba embarazada, dijeron que estaba en México y la encerraron en la última recámara de la casa. Era una casa muy grande. Inclusive me cuenta mi mamá que el día que yo iba a nacer, ella estaba con los dolores. Y le decían, te esperas porque hay visitas. Hasta que se vayan las visitas, nos vamos al sanatorio. Me duele mucho. Me duele mucho, la verdad. Todo eso. Obvio, yo no culpo a mi abuelita. Fue la mejor madre que pude tener. Y esa era su manera de pensar en esa época, Sergio. 1969. Provincia, mi rey. O sea, ella pensaba que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Sin embargo, fíjate, el día que cumplí 15 años, que ya mi abuelita estaba muy enferma, mi misa fue en el colegio donde yo estudiaba, ahí con las madres. Y a la hora de las fotos, le habló a mi mamá y le dio su lugar. ¿Como mamá? Como mamá. Ok. Como mamá. Entró mi abuelita, con mi abuelito. Pero a la hora de las fotos, le habló a mi mamá y ella se recorrió y le dio su lugar. Ok. Perdón. No, no. Perdón, perdón. Y tú eso se lo agradeciste a tu abuela. Claro. Y tu mamá también se lo agradeció. Claro, claro. Se lo agradecemos mucho porque era ya necesario que también mi mamá tuviera su lugar. Que yo también se lo diera. Pero pues sí. Ni modo. Para que vean que todos pasamos por algo en esta vida, Sergio. La verdad. Acabas a los 15 años. ¿Tu abuelita mamá fallece a los 17? Ella fallece cuando yo tenía 16 y mi abuelito cuando tenía 17. Y le dije a mi abuelito, voy a México a estudiar para educadora y regreso. Porque había en Veracruz un solo colegio. Obvio, no me aceptaban. Yo era muy flojita para la escuela, ¿no? Y la única escuela que había para educadoras, no podía yo entrar. Entonces, mi mamá me arregló aquí en el angloespañol, en México. Y aquí sí me aceptaron. Y le dije, voy a estudiar y regreso. Y me dijo mi papá, sí, yo te pongo tu kinder. Pero ya no, murió al año que yo me vine. Murió. Murió al año. Y pues ya me quedé con mi mamá, con mis hermanos, mi padrastro, que pues es como mi papá. Y hasta la fecha, mi hermano falleció hace cinco años. Otro dolor para mi mamá. Pero pues ahí vamos, Sergio. Cuando llegas aquí a México, que empiezas a estudiar para educadora, ¿dónde vivían tú y tu familia? ¿Tú familia dónde vivían? Aquí en México. Sí. ¿En qué colonia? Estamos aquí en la Militar Marte, hasta la fecha. Vivimos en la Militar Marte, donde están todas las playas. Ahí vivían y ahí fue donde yo llegué con ellos. El colegio estaba aquí en Sadi Carnot, en San Cosme. Ahí estaba y llegué a cursar el primero de educadora. Yo estaba feliz de la vida, feliz de la vida. Me acuerdo que para mí era padrísimo estar aquí en México. ¡Guau! El suéter, el blazer. En Veracruz no se usaba nada de eso por el calor, ¿no? Y yo me sentía muy nice con mi blazer del uniforme. Pero no era para mí, Sergio. Y se dio cuenta la monja. Me dijo, tú te vas de payasito. Y yo dije, ¿y usted se va de mi manager? ¡Ja, ja, ja, ja! Y usted de mi manager, monja. Y me salí y le dije, ya, tampoco no quiero andar el dinero, pinche chamacos. Y me metí a estudiar para secretaria. Yo dije, a ver, Betina, ¿no te gusta estudiar? ¿Para qué le haces al loco? Quiero decirte que mi abuelo me dejó con mucho dinero, Sergio. Una herencia buena. Ah, sí, sí. ¿Cuánto se puede saber? De ahorita, mira, de aquel entonces, él muere en el 82, aprox, más o menos. No recuerdo, para las fechas yo soy muy mala. Y él me deja casi el... Yo me acuerdo cuando hice la comparación. De ahorita, como un medio millón. Él era agente aduanal. Y aparte de la casa, era una casa muy grande. Tenía cinco hijos y yo. Y él, un hombre muy previsor, se dice, dijo... Les dijo a los hijos, todos ustedes tienen sus carreras, todos viven bien. A la que voy a amparar es a Betina, que es la que queda desamparada. Y yo llegué con dinero, ¿no? Pero me lo gastaba como loca. Y dije, ¿para qué me pago un buen colegio? Si no voy a estudiar, ya me conozco. Me dediqué a viajar, ¿verdad? Y estudié para secretaria. O sea, tú estudiaste, entiendo, kinder, primaria, secundaria. Y un año de prepa con educadora. Ah, ok. Y luego... Dijiste, ¿esto no es para mí? No, es para mí. Secretaria, ¿cómo tiempo estudiaste? Este, dos años. Dos años. Secretaria ejecutiva parlamentaria. O sea, ¿en español eso es? En español, sí. Vaya, me pego que eso. O sea, me dedico a ser la secretaria de algún jefe. Exactamente. Dije, mejor me meto en secretaria. Levantar este... Taquigrafía, mecanografía, contabilidad, todo eso. ¿Y eso te gustó? Sí, pues era lo único que había fácil. Era lo único que había fácil, ¿no? Y aún así, con un honroso, puro seis, mi rey, puro. Te lo puedo traer. Puro pinche seis, ¿no? Y así, y dije, pues ya me meto a trabajar. Eso sí, para trabajar siempre fui muy buena. Fui asistente de un señor que tenía fotocopiadoras en el Cron Plaza. Varios años. Y ya luego... O sea, quiero entender que acabaste a los 23 años, más o menos. Yo creo que... No, hombre, como a los 22, ya la 22, 23, sí. Ya trabajaste ya. Empecé a trabajar. Ya de secretaria. De secretaria. Y luego... Trabajo cinco años. Y luego, este... Pues estaba yo guapa. Tú ahorita me ves ya medio traqueteada, mi rey. Pero era yo un bomboncito. Mira, era yo así. Un kilo doscientos me pesaba cada una. Cinturita, talla cuatro. Este, así mi cabello todo. Aparte, usaba el pupilente verde, así como tus ojos. Ok, ok. Entonces, este... Pues me veo así un señor que luego fue a mi amigo. Oye, ¿por qué no edecaneas? En esa época la edecaneada en los ochentas era muchísimo, ¿no? Y yo, ah, pues sí, ¿qué es eso? No, pues vas a una agencia de publicidad, llevas tus fotos, tal, tal. Y empiezo a edecanear. Y me empieza a ir muy bien. Con muchísimas marcas. Me hablan para anunciar carros. Aquí había un comercial que ahora ya se llevó el señor Rodrigo Cabello a Guadalajara. Este, que modelan las chavas los carros en la noche. Estaba en ese programa. No había este casting en el que no quedara. Empecé a trabajar y ahí duré. Estuve de decán como siete años, yo creo. Ok. Y me iba muy bien. Yo entiendo, y con todo respeto que me merece quien sea, pero entiendo que luego las decanes también hay prostitución. Sí, bueno, yo realmente pues no le entré. Porque a mí me creó mi abuelita, era yo bien fresa. Ok. Muy fresa. Pero hubo ofrecimientos de que vente conmigo un fin de semana y te pagó tanto. ¿Cuánto fue lo que más te ofrecieron? Pues mira, lo he platicado ya en dos, tres programas que me han entrevistado. En el último informe del presidente Carlos Salinas de Gortari, un brazo derecho de él, no sé qué era, si un señor Gordo. ¿Quién sea? No, hombre, mierda. Casi abusa de mí. Sí, en el último informe. Me hablan y me dice, te habla el licenciado que hizo el casting, que no sé qué, ya ahí voy yo. Y me empiezan a pasar, unas oficinas divinas, divinas. Cuando me abren la puerta, hola, Betina, pasa. Y yo, hola, licenciado, que me mandó llamar. Sí, sí, andate. Y se me echa encima y a besuquearme. Y pues yo no sabía qué hacer, Sergio. Entonces yo, ay, pues sí, licenciado, sí, licenciado. No, no, no. Me salvó Carlos Salinas de Gortari. Porque en eso le marcan en un teléfono de estos de disco. ¿Te acuerdas? Pero no recuerdo el color, Sergio. Era un color diferente. Amarillo, no sé. Y se para el contestar. Pero ya metiéndome manos, Sergio. Y yo así, licenciado, licenciado. Siempre, Sergio, me digo, güey, yo. Porque otro a lo mejor le da una cachetada. Pero yo también decía, sus guaruras están afuera. O sea, y el licenciado le dicen, no, Betina, tú me gustaste desde esto. Y el licenciado le marca, me acuerdo muy bien, como ella se estaba quitando la corbata. Cuando le, sí, señor, sí, señor. Se vuelve a acomodar la corbata. Dice, ¿qué va a llegar el señor presidente? Y yo, bendito sea Dios, mis abuelos, mis ángeles, este, bendito sea Dios. Y me da su tarjeta y me dice, por favor, háblame porque vas a ser mi asistente. Vas a ganar lo que quieras. Jamás le volví a hablar, por supuesto. Bendito sea Dios, él tampoco me buscó ni nada. Yo creo que ahorita el señor ya no vive porque ya era grande. Pero sí, sí estuvo, sí estuvo muy duro. Horrible. Muy duro, mi rey, la verdad. Y luego otro, el dueño de una, de una, este, ¿cómo se dice? Agencia de publicidad. Ah, pero ahí sí, yo sí dije, sí, 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 cómo no. Estaba así de guapo como tú. Lo estoy acosando. Es mejor acosadora en la vida. Entonces, estoy acosadora. Me sentó honrado. Sí, pues. ¿Y ahí sí aflojaste con este licenciado? No, 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 no. Porque yo me quería casar virgen, serio. Ah, ok. Sí, no, no, no. ¿Pero qué te ofreció? Me decían, no, si aquí aflojas conmigo, este, te voy a dar, todos los eventos van a ser para ti, todos los pósters, porque se usaba mucho hacer los pósters para la refaccionaria. Claro. Este, todos los pósters van a ser tuyos, que no sé qué. Y yo, no, no, nada más hubo besitos. No, no aflojé, no pude. Mi abuelita salía y me decía, señorita, hasta el matrimonio. Y yo, no, no puedo. O sea, tú estabas fajante con el tipo. Y mi abuelita se me aparecía. Y ahorita estaba acá atrás, aquí arriba. Virgen hasta el matrimonio. Y llegaste virgen al matrimonio. No. Que eso debería enteres entonces, de tu abuela. Eh, sí, no, no, le fallé, le fallé mi engacho. O sea, oye, pongo a pensar que has aflojado tantito ahorita. No estuviéramos aquí, tú estuvieras en una casona. Sí. En el par tenor, en la mejor de Durazo, no sé. Sí, mi fe, sí. Pero ¿sabes qué? Que en esa época, pues yo vivía muy bien. Entonces, no veía yo la necesidad de aflojar. Yo veía que los otros compañeros, ay, nos va a llevar a cenar. Cenamos rico y yo, yo cena un sándwich en mi casa y no soporto gente que no quiero ver. O sea, ¿qué es eso, no? Mi abuelita influyó mucho en mi educación y mi manera de ser. O sea, mucho más que Sarita, María es la que ahí influyó. Yo creo que sí. Ok. Mucho, mucho, mucho. ¿Duras siete años de decán? O sea, tú ya estás hablando como que ya 30, 30. No, 28, 29. Y luego, ¿qué pasa con ella? Pues es cuando conozco al chavo con el que me casé. ¿Qué se llama? Este, no, porque como estamos en cosas de divorcio, mejor. Legales. Ajá, legales. Ok. Este, y lo conocí. La verdad es que no es mala persona, ni puedo hablar mal del padre de mi hija. Vamos a hablar de Juan N. Juan N. Juan N es tu. José Luis N. Es que trae esa mamada ahora, ¿no? De José Luis N. José Luis N. Que lo quiero mucho, porque lo quiero mucho. ¿Y tú por qué estás divorciándose? Es muy irresponsable. Nunca hubo dinero en la casa. Ni va a haber. Ni va a haber. Y no es el hecho, Sergio, que quede muy claro, que yo no pretendía ni la camionetota, ni la mansión. No, mi rey. Una buena despensa. No estar sufriendo por las colegiaturas de la niña. O sea, este, si algo nos pasaba que tuviera para el doctor. O sea, era lo único que yo pedía, Sergio. No pedía yo más. No pedía yo más. Bueno, lo conoces, 29 años. Y me caso. ¿Cómo lo conoces? Una prima me lo presentó, que es mi hermana, la adoro, la nena. Este, oye, te quiero conocer aquí un chavo, que no sé qué, ese apellido. Tiene apellido. N. José Luis N. Sí, rimbombante. Este, y yo, a ver, pues échamelo. Échame ese pinche lacrán, a ver qué pecs, ¿no? Y este, ya había yo aflojado. ¿Con él? Antes, no, antes. ¿Cómo que no? No, pero pues luego conocí al amor de mi vida. Antes de, de, con el que me casé. Ya, o sea, antes de casarte, esa parte no la dijiste. Conocí al amor de mi vida. ¿Cómo se llama? También N. ¿Cómo se llama? No, ese sí nada más N. No, te voy a decir, él es persona pública. ¿Todavía? Sí, muy fuerte y de la policía. Ok. Entonces, prefiero no. No, mejor, porque si dices esto, tendrías mañana que cambiarte a clima de la madre, ¿no? No, no, para qué quieres. Ok, entonces, con él lo conociste. Y lo conozco y me encantó. Era, era feíto como la chingada. Feíto, feíto. ¿Y qué te encantó entonces? Ah, un hombre sumamente inteligente, sin agraviar. Ajá. Este, un puesto muy bien, muy simpático, demasiado simpático. ¿Te atrajo? Te lo pregunto bien. ¿Su carácter? La plática, el cotorreo, más que si tuviera o no lana por el puesto público. Sí, sí, no, no, su manera de tratarme, sobre todo. Como reina. Una reina, sí, no, no, no. Pero él me lo dijo, yo no me pienso casar. Yo ya me casé, yo ya tengo una hija, porque era separado. ¿Qué? No me pienso casar. ¿Era separado? Ajá, era separado. Y yo me quería. ¿Era separado? Era separado. Y yo sí me quería casar. No, no, ya estoy con ella, pues nada más por los hijos, pero no la quiero. Exactamente. ¿Así te la platico? No, no, no. Sí estaba separado. Sí estaba separado, pero me decía, no quiero. Yo creo que más que nada era también por su trabajo, que yo creo que él decía, ¿para qué? Formo una familia, aquí corro riesgo, etcétera, ¿no? Claro. Y dije, ah, no te quieres casar, órale. Y que empiezo a dobletear. Ah, sí. Pues aparte se prestaba el trabajo. Y empiezo de nalga huanga a andar con él y andar con otro. Ah. Ah, sí, sí. Yo, mira, yo soy muy buena gente, pero que no. ¿Pero con quién fue tu primera vez? ¿Con N? Sí, no, con, no, con, con este. ¿Con José Luis? No, 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 no. Ah, el político, con N. Sí, con N, con el, ajá, N. Con el político, o sea, la lana, el simpático, el del guillete. El simpático, sí, porque no quería yo aflujar. Entonces me dijo, guapa. ¿Te acuerdas cómo tú fueras? ¿Sabes? Ay, sí, qué, qué bonito. ¿En la planta casa? Me acuerdo que sonaba la de, afuera está lloviendo. No, no es cierto, no es cierto. No, fue muy padre. Fue así de, órale. ¿Dónde fue? Pásame la pierna para acá. No, eso sí, ya no me acuerdo. Creo que fue en Acapulco. Pero, pues, que me fui con él. Y si era así, pásame la pinche hurracarrana y la chingada. ¿Ah, sí? ¿Era intenso? Sí, él le sabía, le sabía. ¿Era intenso? Sí, 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 volador de papán. Ay, no, un saludo, Sarat. Ay, no. Por cierto. Por cierto. Oye, perdón la pregunta, es que luego dicen, primera vez con alguien experimentado, ¿lo hizo chingón o te dolió? Ay, muy bonito. ¿Te hizo sentir chingón? Muy bonito, muy bonito. Yo no quería aflojar, Sergio. ¿Por qué? Pues, por la abuela. Por la abuela. Y cuando aflojaste, ¿qué? Ay, dije, tengo nada. De esto me reprimiste. Ay, no, mamás. Y ya estabas. Ay, perdón, esto está mamalón. Y estabas ya grande, 29 años. Ya está yo, ya bastante peluda. Y mira que en esa época sí andábamos peludas, porque ahora ya no. Pero en esa época sí andábamos empachonas. O sea, andabas al afro. Bastante. Bastante. Se salía el peluche del estuche chingón. Porque así se usaba, no era mal pedo. Así se usaba en los ochenta. Se supone que así los hombres excitaban entre más pelos. Yo creo, ¿no? O sea, aparte ibas a la alberca, me daba mucha risa porque íbamos a salir de la alberca y le decías a tu amiga así, voy a salir. Y la otra así, te fijas y se me salen, sí. Entonces así, fum, ¿no? Y salías de la alberca y te jalabas rápido el traje de baño. Oye, moño, se me vayan a salir. Ahora no, pisito laminado. Está chingón, está chingón. Creo que es más, es más mejor. Es más mejor, pero ahora hay otro pelo. A ver. A mi edad. ¿Qué tiene? Yo ya no sé si mejor dejármelos o quitármelos. Porque el otro día que estuve en una plática con un cirujano plástico, dice que también hay que inyectar los labios con ácido hialurónico. Porque con la edad se van enjutando. Entonces, si yo lo traigo así, pues, bueno, ya estás bien rica. Dicen, no sé, dicen. Sí, sí, como vampiros. Oye. Hola, mantarrayita. Perdón por lo prosaico, perdón. Perdón por lo pinche patán que soy. No, sí, sí, tienes razón. Sí, la mía parece medio gordita, pero ya mantarrayita. Mantarrayita. Recién nacida. Ahí va, ahí va. Ay, ya ni la voy a, ya le puso matarraya. Yo no puse nada, yo más hago referencia. Pero, Betina. Madre, mi rey. Andabas con N y con José Luis N. Sí. Estabas dobleteando. Sí, estabas dobleteando. Entonces, aflojamos con el Acapulco. Ah, no, con él. Y tres años duré de novia, pero no se quería casar. Entonces, dije, yo me voy a casar. Yo me quiero casar. Yo me quería casar. Quería ponerme mi vestido de blanco. Como la novice rebelde, con todo el velo, así, tal, la cosa. Pero, me preguntes, anduviste tres años con él y lo cortaste con él y anduviste con José Luis al mismo tiempo. No, juntos, al mismo tiempo. Entonces, se da cuenta N. Porque es policía. Claro, claro. Y al otro tenía yo que ir a Puebla, ¿no? Entonces, yo le decía, tengo evento en Puebla, y tengo evento en Puebla. Con mi joven, pinche chaparra. A ver, ven para acá. Dice, a ver. Dice, andas de cabrón. Y yo, ¿no? Me dijo, sí, sí, andas de cabrón. Y le dije, pues, sí, sí. Tú no te quieres casar. Yo sí me quiero. Me dijo, ah, pues, órale. Ahí nos vemos. Pues, ahí nos vemos. No hubo acoso, no hubo bronca de nada. No, no, no. Se portó como caballero N. Como caballero. Él es muy amigo de la familia. Ya. Sí, nada más le habló a mi hermana y le dijo, oye, que la chaparranda de novia. Y él dijo, mi hermana, no sé, pues, hacía pendeja. No, no te das pendeja. Dice, no, pues, sí. Y ya, por berrinchito, porque no me quiero casar, bueno. Y ya me casé. Pero sí me casé enamorada, no enamorada, pero, pues, contenta con el José Luis N. Si el amor de tu vida era N, dijiste, ¿cómo te tienes que casar a chingar tu madre? Sí. Y te fuiste con José Luis N. Sí. ¿Cuánto tiempo duraste con José Luis N? Este, 12 años. 12 años. Allá en Puebla. 12 años. O sea, hasta hace poco. Este, no, ya tiene que nos separamos como cinco. Sí, seis. Sí, pendejo, pero. Jordi, aprende. Sí, pero, sí. Sí, más o menos. Y nace. Sara Eugenia, mi hija, mi reina. Sale, nace. Le digo el engendro. Es que un hijo único es un engendro, Sergio. Pues, porque te requieren de toda tu atención, todo, obvio, todo tu amor, todo tu cariño. Ella, y aparte, yo siempre la, pues, como me casé, sí quería yo al papá de Sara. Pero, realmente, yo no sé, Sergio, si él también estaba enamorado de mí o no. Fuimos amigos casi todo el matrimonio. Como pareja, no. Amigos. Realmente. ¿Qué diferencia hay entre un matrimonio de pareja y un matrimonio de amigos? El matrimonio de pareja, hay como que mucha confianza, este, como que te integras mucho a él, este, como que hay mucha vida sexual, este, yo con, con este chavo no, y mira que lo quiero mucho, lo quiero mucho, pero como mi hermano lo quería yo. Ya. Entonces, yo creo que, porque nos casamos a los cuatro meses de novios, y nada más nos habíamos visto los fines de semana. Entonces, yo creo que ni él estaba enamorado, ni yo tampoco. ¿Y el sexo cómo era? No, pues, ni era, ni era casi, ni era. O sea, no había repulsión, pero no había como esa pasión de que quiero más y más. No, 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 ni de ninguna de las dos partes, ¿eh? Ninguna de las dos partes. Pero nos respetábamos mucho, él hacía lo suyo, yo lo mío, era un hombre que, oye, esto es súper lindo, cero, cero problemático en ese aspecto, ¿eh? La verdad, mi hija tuvo una niñez bonita, porque, pues, un ambiente bonito dentro de la casa, aunque, pues, sí con carencias, yo tenía que trabajar mucho, este, Sergio. Quitaste de decán, y luego te casas, te embarazas, y luego, ¿en qué trabajas? Pues, me quedo de ama de casa, me doy cuenta de que él no, no va, no nos va a sacar adelante, y, este, y empiezo yo a trabajar, Sergio. Venía yo por cosas aquí a México, y llevaba y vendía. Una amiga tenía una inmobiliaria, y cada casa que le entregaban, yo iba y se la limpiaba para ganarme el dinero. Mi prima, la nena, y Lulú, otra amiga, este, me decían, oye, no, cien cuernos para vender, y tal. Entonces, hacía yo bocadillos de todo, Sergio, de todo, para ir saliendo adelante. Hasta que un buen día, una amiga de Puebla me dijo, oye, ¿por qué no amenizas fiestas? Pero, ¿cómo por qué? Ajá, me dijo, porque tienes muy buen carácter, te invitamos luego para que eches relajo. ¿Y si así eras? Sí, así era. Me decía, oye, vamos a tal lugar, ah, pues, vamos, ¿no? Y, este, ¿por qué no amenizas fiestas? Y le dije, ah, pues, es buena idea. Me vengo por todo lo que mi mamá había hecho para mi despedida soltera. Y empiezo a amenizar fiestas. Voy a ver a un primo de mi entonces marido, que era el director de la sección amarilla. Y le digo, este, ¿me vendes un pedacito? Me dijo, sí, te voy a regalar un pedazo y ahí te anuncias. Uy, en aquel entonces, la sección amarilla y en provincia. Era el internet, sí. Y empiezo a tener muchas fiestecitas. Y un buen día dije, voy a ir a Televisa Puebla. Estaba Carla de la Cuesta, que era amiga mía. Este, porque en tantas cosas que hice, fui mis de su hija, de Carlita, que ahorita es una gran tiktoker. De Valentina, perdón. Voy a ir a lego, oye, Carlita, ahí en Televisa. ¿No quieren una comediante? Y ella, mis Betina. Y yo, no, no soy mis, mentira, no era mis. Este, puedo ser comediante. Y rápido va y habla con la producción. Y entro a Televisa. Perdóname antes, para poder yo entrar en contexto. O sea, tú eras del relajo de las fiestas. Sí. Y se empezaste a armar rutinas. ¿O era como que las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, vamos a cantar, concursos? ¿Qué hacías? Este, concursos. Y aparte me compré libros de chistes. Ah, ok. Entonces, leía yo los chistes, ya los hacía a mi manera. Y me compré un molde de gelatina de pirrín, de pitito. Y molde de chocolates de pititos. Entonces, les ofrecía yo la gelatina y los chocolates. En tu show. En mi show. O sea, yo cobro cinco mil pesos. Iba la gelatina. Y te incluyo los pitos de chocolate. Los pitos de chocolate y pinche pitos de gelatina. Y también les hacía los, aquí, los de la despedida de soltera. Todo eso hacía yo, Sergio. Tenía un carrito chiquito, un Chevy. Y ahí echaba yo, porque luego eran tres despedidas de soltera. Las tres gelatinas. Ay, que no se me vayan a derretir. Pinches pitos ahogados estos que vayan a quedar. Los chocolates. Y ganaba buen dinero con eso. Mira, yo cobraba por el show 500 pesos. De la gelatina eran 180, pero yo nada más gastaba 18 pesos en la gelatina. Y de los chocolates, sí, eran luego como 250, 300 pesitos. Y yo le invertí a 120. Entonces, ya era una lanita. En tres shows, me reé. Tres mil pesos más o menos. Más o menos. Iba yo sacando los sábados y domingos. Y mi hija entraba, tenía siete años, con el carioque. Y decía, yo vengo a dar el show de Olga Zana. La dejaba yo que entrara sola a las casas sin conocer. Y ella también me ayudaba. A la hora de hacer los pititos de chocolate, ella les iba poniendo los palitos. Yo, órale, ponle el palo antes de que se seque el pinche chocolate. Y ella ahí en chinga, poniéndole los palitos. Pero está bien. Yo no hacía nada malo. ¿No? Y que ella supiera que, pues, había que entrarle. A las madras, claro. Entonces, ella ponía el carioque, me ponía todos los juegos que hacía yo. Y ya me presentaba. Y ya entraba yo. Eran en casas los shows. Y, este, un día, para que vean, chamacos, que todos la padecemos. Había yo tenido cuatro shows. Y ya mi hija ya estaba cansada. Tenía ocho años. ¿Cómo es? Cuando la veo, se me parta hasta el último show. Ya eran las diez y media de la noche. En un garage, muy bonito. Y la veo acostada en el piso dormida del garage. Y, este, y ya dije dentro de mí, ya me voy a apurar. Ya está dormida Sara en el piso. Y, o sea, lloró porque sí sentí feo en ese momento. Pero era lo que teníamos que hacer, este, Sergio. Y ya me acuerdo que terminé. Fui y le dije, gorda, ya vámonos. Y estaban pasando pollos rostizados, porque después del show era la cena. Y me acuerdo que abren sus ojitos y me dicen, yo quiero pollo. Y dije, ay, hasta embriada. Hasta embriada esa chamaca. Obvio, no me dejaban ir de las casas si no cenaba. Si no, me daban el pollito. Y ya me acuerdo que vino la señora. ¿Quieren pollito? Y yo, sí, gracias. Y ya, este, se notó. Sara, este, ahora lo recuerdo. Y digo, está bien que vea ella, que todo cuesta, ¿no? O sea, ni modo. Fue lo que nos tocó. Y, pues, lo vivimos. Y ella ahora sabe que hay que ahorrar, que hay que tener con qué defendernos. De algo le sirvió, ¿no? Obvio que ya tiene Sara Eugenia. Veinticinco, ya está casada. Ok. Y tiene dos niñas. Un saludo a Sara. Y a mi yerno Paco. Ya soy abuela de dos niñas, Maya y Almudena. Este, pero todo eso ella se ríe. Yo no me río mucho. Pero ella se ríe cuando se acuerda. ¿Tomaste alguna decisión cuando viste a Sarita dormida? ¿O dijiste, ni pedo, hay que seguir afrontando, sigo trabajando con ella? ¿O qué hiciste? No, dije, seguimos trabajando. Seguimos trabajando, pero yo, fue cuando dije, tengo que ir a Televisa. Fue cuando dije, tengo que ir. Ahí tomé la decisión de ir a Televisa. Llegué a Televisa, me abrió las puertas Carla de la Cuesta, que siempre lo digo, Dios te bendiga, amiga. Y me dijeron, aquí no hay dinero, pero te puedes anunciar tres veces a la semana. Eso me ayudó muchísimo. Claro. Me ayudó muchísimo. Estaba yo en el programa de revista todos los días. Y un buen día, Marta Zabaleta era la que reclutaba talento. Sí. Y a los nueve meses. Marta Zabaleta es la mamá de Diego Schoening. De Diego Schoening. Marta, Dios te bendiga. Que tiene toda la vida en Televisa. Así es. De cierta forma, como casting, o no sé cómo se llama, como jefa de casting. Exactamente. Y Marta era la que estaba allá en Televisa Puebla. Bueno, en todos, me ve y me dice, tú te vas para México. Así. Tú te vas para México, habla con fulano de tal, porque yo ya di la orden, me manda a Canal 4 con Alfredo Adame. ¿En qué? No, hombre, mi rey. El día que me lo dijo yo. Como holgazana. Como holgazana. O sea, desde el principio tú. Empiezo como una gitana en Televisa. Ajá. Mística Gauss. Pero Marta me dijo, aquí necesito a una chacha. Ok. Y como había dos amigos muy queridos comediantes allá que salían dinditos, me dijo, vente, de inditos no, de paisanitos, perdón. Me dijo, vente tú también de su prima. Y es cuando viene holgazana. Ok. Es cuando nace. ¿Tú le pusiste holgazana? Sí, ya le pusiste holgazana. Él lo leí en un libro de chistes y me gustó. Y este, y es cuando Marta me trae a Canal 4. Pero nunca, Sergio, jamás en mi cabeza pasó el que yo no iba a funcionar y me iban a regresar. Jamás. Nunca lo di por hecho. Ya se ha sido hasta la fecha. Ya llevo 13 años aquí. Fue en el 2007. ¿Hace cuánto? ¿Hace 14? Hace 14 años. 14 llegas con Alfredo Adamek. Él conducía algún programa de revista. Él conducía de buenas a la una. Con este, Shanik Berman. Y este. ¿Cómo se porta el feo contigo? Increíble. Porque hoy, digo, a mí me cae muy bien. Sí. Pero creo que, digo, no creo. He visto que es medio patán y que ya mienta madres y se agarra con medio mundo. Sí, anda suelte, Alfredo. Pero contigo se portó. Lindísimo hasta la fecha. Lindísimo. Este, me trató como si me conociera toda la vida. Me daba mucho juego porque le dijo Marta, ella va a ser tu comediante. Me daba todo el juego del mundo hasta la fecha, ¿eh? Y luego de ahí me voy a Matutino Express. Uy. Este, sube tres años. Con otro personaje. ¿Quién lo conduce? El Matutino Express. Esteban Arce. Ok. Esteban y estaba La Estaca, estaba Ricky Luis. Este, estoy ahí tres años con otro personaje que tapón se puchó. Salía yo a la calle a entrevistar a la gente y echar relajo y me iba muy bien. Pero Matutino se va a Foro TV y me dijeron aquí, pues ya para ti, tanto desmadre, ya no. Y me quedo en TV de noche con el Coque Muñiz. Sí, cómo no. Y el productor Chavo Ortiz y su esposa Vicky. Ahí estoy también otros cuatro años. Luego se acaba y me voy a Cadena 3 a un programa de cocina, Cocinemos Juntos, también del diario aquí. Y alternando, Sergio, hice una telenovela completa con este, Ana, era yo la asistente de limpieza aeronáutica marítima y terrestre de Ana Martín. Por no decir la chacha. Este, y su amiga, una señorona, Humberto Elizondo, otro rey. Nomás para no perderme, de Canal 4, te vas a Canal 3, que es el de imagen. Me voy a, bueno, era imagen, este, era el 28 aquí en México. La pregunta es esta, o sea, ¿Televisa te dice bye? No, pude, podía, mientras no fuera en ese entonces azteca, te daban permiso. Ah, cualquier, al 22, al 11, al que quieras, va. Exactamente, al que fuera. Porque ahora ya también ya, si pides permiso, luego ya te dan chance esta de azteca. 12, 10 años, no se podía. Ajá, no, no se podía. Y ese me dieron permiso, hacía yo la telenovela y estaba en, en imagen. ¿Imagen y telenovela en Televisa? En Televisa. Telehit, Banda Max, este, luego caigo en Sabadazo. Ok. En Sabadazo, y ahorita estoy actualmente en Cuéntamelo Ya Al Fin, todos los sábados. ¿Cuéntame Al Fin, Canal 2? Lo conduce Sin Teorías y Paul Stanley. ¿Cómo no? Y ahí tengo una sección yo, de este, comida medio loca, comida rara, de aquí de la Ciudad de México. Ok. Como una ruta a la garnacha. Ándale, algo así. Ok. Y este, y ahí andamos, mi re precioso. ¿Qué pasa por Betina, que está bien trabajando y de repente se entera que tiene cáncer? Ay, ahí sí, fue un, dije. ¿Cómo te enteras? Me toca una bolita. Me acuerdo muy bien qué fue, porque un señor en un show me dio una tarjeta. Me dijo, mi fan, mi esposa es tu fan, háblame para una fiesta privada. Me lo guardo y dije, ah, chinga. Y esta bolita, ah, quién sabe hacer grasa. ¿Y eran los un kilo doscientos todavía? Eran unas chichotas, así bonitas las chingaderas. ¿Nunca te operaste? No, 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 jamás, naturales, naturales. Y este, pasaron dos, tres meses y me hago así, ah, chinga, ya era una bolototota. Entonces voy al doctor, me llevó una querida amiga, la doctora Karina, y me dice su esposo, me hace un ultrasonido y me dice, es cáncer. Y yo, es cáncer. Sí, es cáncer. Entonces tenía un, le habló a mi ex marido, tenía yo un oncólogo en Puebla, me voy con él, me da un pinchazo para sacar la biopsia, y me avisan, no, no es cáncer, pero hay que quitar ese tumor. Ah, ok, no es cáncer, no, no es cáncer. Muy bien. Voy a la, ¿me operas en ocho días? Porque, pues, rápido, ¿no? Sí, ok, me opera mi rey, y me acuerdo muy bien, fue el 15 de octubre de 2015, del 2015, y me acuerdo perfecto, bueno, estoy en recuperación y me despierto una enfermera, y me dice, su tumor salió positivo, ahorita viene el doctor. ¿Cómo una enfermera se atreve a hacer eso, Sergio? Me quedé así, positivo, pero me toco y estaba el seno. Dije, ¿qué habrá pasado? Y temblaba yo entre la anestesia y todo como perro, así. Cuando en eso ya me sacan, y veo a todos, a toda mi familia, así. Ya ves que vas en la camilla, y así todos así, ¿de qué le decimos a esta pendeja? ¿Qué le decimos, no? Cuando veo a mi prima, a la nena, y le hago. Yo iba hacia costa, le hago así, y me hace. Dije, ya valió, madre esto, ¿no? O sea, te quitan el tumor, tu dormida, lo examinan, y dicen, si es cáncer de mama. Si es cáncer, te voy a decir lo que pasó. Ajá. El tumor, una parte era benigna y otra era maligna. El pinchazo fue en la parte buena. En la parte benigna. Entonces, me meten ya así, y mi hija, ya estoy limpiando así, yo ya sé gorda cáncer. Sí, ma, pero que estás muy bien, que no sé qué le dije. Ahorita hablo con Jorge, con el doctor. Y este, ya, y el doctor, ya sabes, a las cuatro o cinco horas, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Si es cáncer, ya me dijo, sí, pues el tumor sí traía cáncer. Este, vamos a ver, se va a estudiar, a ver cuántas quimios, la chingada, y yo, ok. Entonces, oye, pues me voy a morir. No, pues no sabemos, espérate. Hay que ver el tumor. Pero no, 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 cómo te vas a morir, ya sabes, ¿no? El día que sí me solté a llorar como loca, fue cuando lo voy a ver, y ella me dijo, tu tumor es tal, tal, necesitas tantas quimios, tantas radios, tantas vacunas, tu tratamiento sale en 900 mil pesos. Ahí te dije, me voy a morir. Imagínate. Ahí sí salí llorando, dije, me voy a morir. O sea, no había onda de operación, no había que operar para quitar el tumor y quitar el cerebro. Según él ya me había quitado el tumor, pero ahí te va. Empiezo yo a tratar de cumplir. Cada quimio salía como en 40. Entonces, empiezo yo a tratar amigos, comediantes, que no quiero mencionar porque todos se me olvidan, todos, ahí te va, ahí te va. El que no tenía dinero me decía, yo te abro un show, porque hacía yo show también a beneficio, ¿no? Mi mamá hacía toallas bordadas, mi hija galletas, mi yerno me apurinó lo que pudo. Todo mundo, todo mundo, ¿no? Pero antes quiero detenerme en esto. ¿Te pegó el estar mutilada? No, ahí todavía me lo habían dejado. Ok. Este, empiezo mis quimios cuando la esposa de JJ me habla. Su mami falleció de cáncer de mama. Y me dice, bueno, tú tienes mucho dinero, ¿qué te pasa? Le dije, no, mi reina. JJ y ella me habían mandado un líquido también para ayudar en todo. No, Carlita, estoy muy apurada, no sé qué voy a hacer. Me faltan muchas quimios todavía. Me dijo, ve al Seguro Popular y en Fucam te atienden. Voy, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que con el Seguro Popular y con Fucam, lo más fuerte te lo pagaban. Las quimios, las cirugías. Te encargaban las medicinas y unas inyecciones de 5 mil pesos, tal, tal. Pero le bajaste. Pero, hombre, me cambió ahí todo, todo, Sergio. Yo nada más firmaba y entraba a mi quimioterapia, Sergio. Era una bendición. Una bendición totalmente. Agradezco mucho a Fucam. Ahorita ya no, ya quitó el gobierno toda la ayuda y pues ya, ya todo eso se acabó. Del diario casi luego recibo llamadas de mujeres que están, un atento llamado al gobierno. Por favor, no se olviden de las quimioterapias. Y llegando a Fucam me dicen, yo llegué muy nalga. No, pues me faltan estas quimios. No, mi reinita, no. Aquí te vamos a hacer tus estudios otra vez. Aquí empezamos de cero. ¿Cuántas quimios llevas? Pues cinco. Pues esas. A ver, las vamos a guardar, pero a ver, tráeme tu tumor, tráeme todo. Llevo todo, Sergio. Me hacen mastografía de la chingada. Cuando se dan cuenta, tienes cáncer. Te dejaron cáncer en el seno. Y es cuando me dicen, te lo vamos a quitar. Pero ya a esas alturas, Sergio, dije, quítenmelo. Sí sentí muy feo. Sí sentí muy feo. Pero dije, quítenmelo. ¿Y quitándose resuelve? Pues al menos limpian, ¿no? Al menos limpian. Ya les dije, me lo quitan ahorita o terminando quimios. No, pues terminando quimios te lo quitamos. Entonces, yo tuve etapa dos. El cáncer tiene cuatro etapas. Yo tuve dos. Me dijeron, como tienes etapa dos, se te puede volver a reconstruir. Dije, ah, pues órale. Que me lo vuelvan a poner. Entonces, llega el día de la cirugía. Me acuerdo muy bien que andaba yo con los comedantes. Yo, despídate de ella. Ya se va. Dale un besito. Ya se va. Ya se va. Y me dice César González el pollo. Digo, César, ya se va. Dale. Todos le daban su besito. Dale su besito. Ya se va. Y me dice, oye, ¿te van a poner otra? Ah, no, perdón. Fue Enrique Gó. Oye, ¿te van a poner otra? Le digo, sí. Me dice, no, pues me espero. Este cabrón. Fue Enrique Gó, perdón. Y le digo, Andale, Enrique, dale su beso. Ya se va. Mañana me la quitan. Y él se dice, oye, ¿te van a poner otra? Y le digo, sí. Dice, no, pues me espero. Y bueno, pues ya me la quitan, mi rey. Pero, pues yo ya tenía el coco wash de, ¿es eso o te mueres? ¿No? Aún así, el día que me viene al espejo, totalmente calva. Ya no me salió mi cabello, por eso estoy así. Este, totalmente calva. Y mutilada, porque es una mutilación, sí sentí muy feo. Sí sentí muy feo. Pero ahí mismo dije, es esto o me muero y yo quiero vivir. No me importa estar así. No me importa. ¿Fue un reclamo a la vida, un reclamo a Dios o fue gracias? Gracias. Gracias porque hubo una solución para que yo pueda seguir viviendo. Sí fue muy feo. Con mi coco me quité la venda y pues ya no estaba. Pero pues también digo, no somos un seno, no somos una cabellera. Y quien así nos vea, pues está muy mal. Está muy mal, ¿no? Somos más que eso, este, me rey. Y pues bueno, a los diez días me habla el loco del Enrique Gó. Oye, acuérdate que nos vamos en dos días a Zacatecas. Yo, ¿cuándo quedamos? No, pues sí, con la caravana del humor. Y yo, ok, pues necesitaba lana. Y yo, ¿cuánto va a ser? Pues tanto. No, sí, sí, ahí voy. Todavía andaba yo vendada con el dren. Y ahí te voy, me muerdo el dren, mi rey. ¿Pero por qué, mujer? Y por la lana, mi rey. Y el doctor no te dijo, párate, aguántate. No, pues ni le avise. No, y te voy a decir otra cosa. Cuando tomaba yo las quimios, te dicen, no puedes comer esta, no puedes comer lo otro. Pura agua, pura cosa verde. Yo decía, verde, pues órale, chilaquiles verdes, tamales verdes. Flautas. Flautas verdes, órale. ¿Quieren verde? Pues ahí le van. Chile relleno. Chile relleno, son verdes, ¿no? Longaniza verde. Y me decían, come nada más lo que puede comer un bebé de seis meses. Yo, chingue su madre, que bebé de seis meses. ¿Sabes qué me aplacaba el estómago después de las quimios intravenosas? Una cerveza. Fingue su madre. Me iba yo a la tienda y me daba una cervecita, un barrilito. Sí, chingue su madre. Ay, mi pancita sentía alivio. Chingue su madre, ¿no? Yo ni le decía al oncólogo porque me iba a matar. Cada quimio iba por mi chela. Y sí resultaron, o sea, el alcohol no hizo nada, no hizo nada. O sea, resultó. Y eso es para las que están en quimio, échense su copita. Me acuerdo que un día le dije al oncólogo porque me dijo, ¿cómo has comido? Y yo, puta. ¿Cómo te digo? Le dije, me vas a matar. Le dije, mi dieta son puros tacos de suadero. Era lo único que se me antojaba. Y ya me dijo, tú come, tú come. Él ahí me dio también chance, tú come. Entonces, pues ya, me voy a Zacatecas, merda. Y ahí te voy. Con Enrique Goy. Con Enrique Goy íbamos a Ida Piers. Víctor Morelli, Ariel Manzano, Radamés y yo. Ahí te voy. Íbamos a una camioneta, ¿no? Y yo, virgen santa, ayúdame, por favor, padre. Llega la hora de vestirme. Dije, no me voy a poder bañar. Estoy vendada. ¿Quién me va a cambiar? Pues ni pedo. Me pongo la blusa de holgazana por primera vez. Y veo acá la chichota. Y aquí vacío. Me acuerdo que empecé a sacar el otro obra. Ya me lo acomodé, unos calcetines, pues para completar aquí el otro, la otra chichi. Y así salí, más o menos así salió. Una bien, la otra mal. Dimos el show todo, de regreso muy bien. Pero ese día cuando me puse la blusa de holgazana, sentí feo. Cuando vi así. Ya en enero del año pasado, ya me hicieron chiquita la normal, la sana. Y aquí me pusieron mi implante. Entonces, pero llegó el COVID y estamos esperando el pezón. Ok. Pero, ya es ver otra cosa en el espejo diferente. ¿Te pegó más ánimo o no? Pues sí, mi rey. Pero honestamente, tengo un seno. Tengo un seno. Esa es la verdad. No soy unichichi, soy chichona con capacidades diferentes. Eso es otra cosa. ¿Pero cómo te ves tú? Yo todavía no me veo bien. Y es lo que yo quiero, Sergio. Verme yo bien. A mí no me interesa si el día de mañana tengo una pareja o no tengo una pareja. Eso no me importa. Yo soy la que se quiere ver. Pero partiendo de la base que dicen que no somos nada más un seno. O sea, lo dices, pero no lo aceptas para ti. No. No somos un seno. Pero yo sé que nada más tengo un seno. Es lo que te estoy diciendo. Nada más. Pero si aquí se puede medio arreglar. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque sería como decir, le gané el cáncer. Pues sí, le ganaste. Pues sí, en esa santa. Digo, hasta ahorita. Sí, cinco años ya llevo y es un paso muy grande. Entonces, si yo me vuelvo a ver así mis dos senos, voy a decir, sí pude. Sí pude con él, ¿no? O sea, perdón, esto es como condicionando el que si no me ponen otro seno, no le gané. No, no, pero sí diciendo, si no me ponen el otro seno, si no quedo como yo quiero es. Sí, sí pudo más que yo, un poquito. Sí me alteró la vida, sí me alteró. Me la sigue alterando. Ahorita traigo un dolor aquí. Pero de lo mismo, me quitaron mis ganglos y el no tener ganglos te da mucho dolor de cuello, te da mucho... Imagínate nada más, sigue dándome lata. A lo mejor no decir me ganaste, pero sí, sí me dejaste un recuerdote, ¿no? Ok. Eso sí. Lo he dejado para lo último, tampoco es algo que lo traiga yo. Digo, se me puso el implante porque ya había que quitarme un catéter que me pusieron aquí porque me dio un embolia en el brazo. ¿Embolia? Sí. Y me tuvieron que poner un catéter para las quimios que faltaban y ya había que quitar el catéter, por eso fue que se apresuró esto. Lo había yo dejado. Ahorita no me he apurado con lo del pezón, pero probablemente sí lo haga como... Sería como un trofeo para mí de decir, llegaste, pero no pudiste. O sea... ¿No está siendo muy radical contigo misma? Sí, ¿crees? ¿Ya le ganaste? Sí. Digo, es pregunta. Sí, y ¿sabes qué? Y le estoy muy agradecida, Sergio, al cáncer. La verdad, muy agradecida. Me dio lección, una lección muy fuerte. Hay que ayudar. Ahora cada vez que voy a estudios y me dicen, ¿estás bien? Es una alegría que yo nunca había sentido en mi vida. Ponte a pensar que a lo mejor eres el ejemplo de alguien y que hoy que estoy diciendo, no le gané, siendo el ejemplo de alguien de decir, ah, mi héroe se me está tambaleando. Eso sí. Creo yo. Sí, 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 claro. Porque ahorita le estás, le vas ganando. Sí, sí, voy bien, voy bien. Acabo de... Y te vas a operar y te vas a poner un seno, pero quiero entender que... Y te lo voy a enseñar. Por favor. Cochinote. Por favor. Pero yo creo... Yo creo... Yo creo que ya le... Ah, también no lo quiere ver. Yo creo que lo ganaste. Yo creo que vete con esa materia, ya le ganaste. Sí, muy raro. Y es nomás como... A veces tengo el... Es feo que lo diga, porque a lo mejor, como bien dices, soy el ejemplo de alguien. Pero ustedes que están en esto, en lo del cáncer, van a entender que a veces el temor de repente sale. Claro. Y sale... Si sientes así... Ah, pero también sale el... Pues te vuelvo a dar pelea. ¿No? Claro. Pues volvemos a entrarle. Ya eres una guerrera y te va a ir bien. Ya eres alguien que ha luchado toda la vida en contra de muchas cosas. Gracias. Y hoy estás aquí. Yo creo que eso hay que agradecerlo. Sí, lo agradezco mucho. Agradezco cada día. O sea, que un pezón no haga la diferencia. Sí, no. Es más, mire, te lo voy a enseñar. Ah, no, tienes razón. Es más... Yo creo. Tienes mucha razón. Tienes... En verdad, sí. Y yo lo digo. O sea, me lo podría poner, pero yo sigo siendo un hichiche. O sea, realmente yo tengo un seno nada más. Y si mañana me dicen que hay que quitarlo, pues lo quitamos también. Adiós. Vendrá que te despidas. Ok. Pago mi boleto, Monterrey. Nada más así, Sergio, por favor. Despídase. Despídase con los honores. Le damos la bienvenida a la otra que va a venir después. Ay, qué buena idea, Sergio. Yo creo, pero... Oye, pero tú eres casado o qué, Sergio? Me da pena con tu esposo. Soy casi, sí, no. Es un homenaje al señor que está aquí en México y todo eso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, la verdad. Pero, este, ahí vamos. Y sí, si me permiten, mamá, no duerman con brasier. Chéquense mucho. El bra debe de ser de su talla, chicas. Ni más chico, ni más grande. No se metan el celular en los senos. Es pésimo. La autoexploración es desde la axila, cuello, hombros. Párense frente al espejo. Levanten sus brazos. Los dos senos uniformes. Los pezones uniformes. Un lunar nuevo. Come son nueva. Piel irritada. Son signos de alerta. Por favor. El cáncer está muy cañón, desgraciadamente, mi rey. El otro día que fui a donde me atienden, estaban operando a un chavo de 38 años de cáncer de mama. Esto es también para ustedes, chicos. No nada más para las mujeres. Atiéndanse mucho. Que el cáncer no te alcance, como digo yo. Y te voy a enseñar la chicha. Venga. 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 No, ahora que esté bien, claro que sí. Les voy a hacer. Y este, la vida, la vida es bella, como dice la película, y la salud no tiene precio, Sergio. Créemelo. No hay precio. No lo hay. Y es el único tesoro que tenemos. Con salud podemos. Ay, que no tengo dinero. Pues ponte a vender comida. O hacemos algo. Porque tenemos salud. Puedo ir, venir. Tengo las fuerzas de pararme de la cama. Sin salud, no. Ay, es que no se puede uno levantar. Eres una chingona. Gracias. Gracias, mi rey. Muchas gracias. Y tengamos Olga Zana y Betina para muchos años. Dios te oiga, en verdad. Dios te oiga, Sergio. Un honor haber estado contigo. Un saludo a toda la bandota de allá de Monterrey, mamalones, puñetas, no sé qué quiere decir. Lo que pasa es que este canal, efectivamente, se ve en todo el mundo. Entonces. ¿En todo el mundo? Sí. Oye, quítalo de los Cenes. ¿Qué? ¿No es cierto? ¿Era broma? ¿Dónde te puedo seguir? Síganme. Síganme, por favor, porque apenas estoy haciendo mis redes. Ya tengo honrosamente 4 mil seguidores en Instagram. En TikTok sí tengo 24 mil. Y eso que ni me meto casi, pero así. TikTok, Olga Zana 0. En Facebook, Olga Zana Show. Y en Instagram, Olga Zana Oficial. Es una foto donde estoy así de, si algo te debo, con esto te pago. Ahí me siguen, por favor, diles que me sigan. Por favor, sigan a Olga Zana en sus redes sociales. Te agradezco mucho esta entrevista, de verdad. Te veía en televisión y hoy te admiro mucho más. De verdad. Y gracias, gracias por aceptar esta entrevista. Un honor, un honor. Y que no sea la única, ni la última. Y de veras, qué buen equipo. Y qué bonitos ojos tienes. Gracias. A sus cejas. ¿De qué número que alzaba? Soy leve. ¿De qué número eres? Soy leve, soy leve. No, si te ves patón. Te hago periódico. Ni chico ni grande, pero no te dejo con hambre. Muchas gracias, chamacos. Gracias. Gracias. Señores, esto fue la presencia de Bettina Salazar, mejor conocida como Olga Zana Pérez. Sosa. Sosa. Exactamente. Gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta siempre. ¿Quedó bien, mi rey? ¿No es muy grosera? No. No.